Escuchame, no me dejes creer, solo te pido, solo te pido, no me dejes creer, no me dejes creer, eso no te pido, eso no te pido. Solo me dejes creer, y se le trae la mano a cocino, y se la va a amar a bañar, que solo va a tomar vida, un pelito bailar, un pelito bailar. ¡Gracias!